El Ragnarok Excelente prisión acuática Este tiene problemas, todavía tiene el ángel guardián ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tormenta, excepcional Asesinato doble por parte de Premier El carril superior Se van a llevar a este que está al exterminio Y Sky Shock, no te lo voy a creer ¿Qué está pasando?